25 vueltas y listo, no nos enredemos todos arrancamos el punto, exacto lo importante es salir con lo importante es salir con 25 25 o 26, bueno listo, preparados tiene un minuto Romero formation lab porque tenemos que posicionarnos listo, formation lab bueno, ahora si arrancamos yo voy de cuarto yo salí de cuarto, salgo de cuarto yo voy aquí tercero, pero claramente falta alguien aquí aquí le estoy dando espacio a Romero para que pase Romero, que pasa que no llega tengo que ¡Suscríbete! 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 ¿Jose arranca por el postre o qué? Eso no lo entendí ¿Dónde está el postre o qué? 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 ¡Romero, hermano! ¡Ojo! ¡Usted va detrás de José! ¡Jose sale de segundo! ¡Jose sale de segundo! ¿Jose sale de segundo? ¿Se va a defender? ¡Sí, José sale de segundo! ¡Romero me pasó más! ¡Ah, ok! ¡Ah! Bueno, no sé, ya estamos todos. Uy, amarilla, amarilla, amarilla. Se trompió, se trompó, José, se trompió, José. José se trompió ahí, hermano. ¿Todo bien? Sí, aquí le estoy viendo la parte de atrás, José. Ahí no tiene alerón, hermano. Se quedó sin alerón. No, tiene que esperar. Pero aquí también, bro. No, no está en el lugar. De acuerdo. De acuerdo. De acuerdo. A tu izquierda. Clear. Right side. Ok, clear. You're good. One leg behind. Verde. Listo. Un trompo ahí, un trompo ahí. ¡Uy, uy, uy! ¡No! ¡Ojo con la entrada! ¡Ojo con la entrada! ¡Ojo con la entrada! ¡No! ¡Ojo con la entrada! ¡Si se trompearon! ¡Uy! De acuerdo. ¡No! 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 Ya, he's cleared you. Let's go. Call on your left. ¿Quién va adelante mío? ¿Romero va adelante mío? Sí Sí No, ahí amarilla ¿Quién va adelante? De acuerdo Silencio de radio, solo Pipe habla ¿Quién va adelante? ¿Quién va adelante? ¿Quién va adelante? ¿Quién va adelante? ¡Gracias! ¡Derecha! 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 ¡Gracias! 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 ¡That's your fastest lap in the race so far! No, no, no. 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 ¿Quién fue el del BM? No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, no, yo no he chocado Lo que pasa es que si me va a tocar volver a entrar Es que no me arreglaron la aerodinámica estos cabrones No, no, yo no he chocado There's an engine battery failure, we're working on it, I'll get back to you A Romero también le escogieron vuelta ¡Vamos! 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 ¿Cuál choto hermanos? Y llevo esta vuelta perdida Yo soy un basmarker en este momento ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? 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 ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa?